Musicinfo es una galería audiovisual acerca de cinco géneros musicales de alto impacto en la localidad de Osa pero que a su vez también son o polémicos tienen una alta... que son muy atacados la gente tiene muchos prejuicios sobre algunos de estos géneros y pues lo que nosotros queríamos era tratar de romper un poco estos prejuicios enseñar a la gente un poco más sobre qué son estos géneros cuál es el significado de su simbología de su vestuario cosas por el estilo cómo surgieron los géneros datos curiosos de algunos de los artistas para que la gente digamos que atacamos dos cosas la primera es el desconocimiento genera intolerancia entonces queríamos romper eso enseñar a la gente un poco más sobre esto es un mundo desconocido para muchos y que empezaran a tolerar un poco más estos géneros y por el otro lado queríamos también atacar lo que es los gustos como por moda por así decirlo evidenciamos en muchos jóvenes que son seguidores de un género porque su núcleo de amigos es seguidores del género entonces queríamos hacerles ver un poco más sobre qué es lo que están siguiendo que sean conscientes de la decisión decir si me gusta el rock me gusta el reggaetón me gusta el rap y que tengan criterios a la hora de hablar de estos géneros y de respetar ideas y por qué no hacer respetar sus gustos tener fundamentos a la hora de expresarse al respecto digamos que la parte de espectadores superamos el límite que necesitábamos que eran 700 personas y llegamos a 780 digamos que las fortalezas esa es una de las fortalezas la segunda que fue digamos el primer proyecto que se hace de este tipo en la localidad lo que más nos tuvieron en cuenta ya que era una galería exhaustiva y grande en ese día nos teníamos presentado ese proyecto en el cual no muchas personas nos colaboraron digamos a volver la galería y lo que más nos produjo digamos problemas fue con la parte de electricidad que digamos en ninguna casa nos querían prestar porque no creían que era como algo referente a la alcaldía digamos que otra de las dificultades que evidenciamos fue que en algunos sectores de la localidad las personas no están muy dadas a lo que son los espacios de cultura entonces digamos que nos pasó que en los dos lugares más concurridos y en los que esperábamos generar el mayor impacto el nivel de apatía era muy alto muchas personas tenían en mente que el espacio se usa de cierta manera y esa manera la usan tradicionalmente y todos los domingos van allá al parque y es a jugar y entonces se encuentran con algo nuevo, novedoso, algo cultural y pues simplemente lo ignoran en muchos casos le echan una vista rápida pero digamos que se pierde se pierde ese nuevo uso que se le está dando al espacio insisto en algunos lugares, no en todos digamos que la fundación por esa parte cumplió sus metas con el montaje y todo eso pero digamos que hay un apoyo más como de de tener en cuenta cada proyecto por ejemplo nuestro proyecto era más inicialmente de montaje de comprar material y todo eso que teníamos planeado mínimo un mes y en si llegó la plata quince días antes ocho días antes pero nos tocó aplazar la primera fecha seguirla, rotarla ocho días más entonces es un inconveniente grave en esa parte Este proyecto nos dio pautas organizativas también al interior de la fundación creemos que somos capaces de extender un poco más lo que fue Musicinfo con algunas de las sugerencias que nos dieron los espectadores tenemos pensado llegar a un nivel distrital porque no ampliaríamos un poco más o nos centraríamos en lo que es la influencia de estos géneros musicales en la vida diaria de quienes son los seguidores y también teníamos pensado incluir por qué no dos o tres géneros más y presentaciones en vivo estamos pensando en algo grande pero sabemos que somos capaces Musicinfo nos permitió darnos cuenta de eso y no más